Tuve un sueño donde todo era mentira Que curioso fue real como la vida Pude verte pero estabas tan distinta Que borroso y que claro lo tenías Donde tantos sueños, tanto amor Donde tanta vida en el colchón Donde el viento, el ruido, el corazón Donde estabas tú y estuve yo Volvería, donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu dirección Donde tantos sueños, tanto amor Donde estabas tú y estuve yo Tuve miedo y tantas cosas que contarte Tuve ganas, tuve invierno y tuve hambre Pero nunca, nunca nadie pudo hablarme Te latiré, te latiré al mismo tiempo Con el mismo aire Donde tantos sueños, tanto amor Donde tanta vida en el colchón Donde el viento, el ruido, el corazón Donde estabas tú y estuve yo Volvería, donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu dirección Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu dirección Volvería a morir de sed, inventar los días Volvería a morir de sed, inventar los días Donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería a morir de sed, inventar los días ¡Suscríbete al canal!